¿Puedes platicarnos un poco más sobre el motivo de esta manifestación para las personas que nos están viendo? Sí, la idea es invitar un poquito a... invitar a toda la gente que se una, que se venga, que se una al colectivo, que si gente nos está viendo ahorita, que se vengan, vamos a ir marchando, vamos a ir caminando hacia la Fiscalía, vamos a dejar una hoja en donde le queremos pedir al fiscal de la zona A que nos dé respuestas a nuestros casos de la zona de León. ¿Cómo ha sido el trato con la Fiscalía cuando pude pedir avances para desplaticarnos un poco en el caso de tu familiar? En el caso de mi familiar, la verdad es que he tenido buena... o sea, me atienden bien y todo eso, pero no sé nada de mi familiar, yo lo que quiero es que me den respuestas de mi familiar, digo, les agradezco que me atiendan bien, que me den... pero no tengo respuestas de mi hijo, que es lo que quiero yo saber. ¿Cómo es que tú te sumas a este colectivo? Yo me sumo en el mes de octubre al colectivo en la ciudad de Irapuato por un interés particular sobre mi hijo, pero también por un interés del colectivo, de que esto no tiene que estar pasando, esto no puede estar sucediendo y cada vez está creciendo más. Y vemos en la gente, mucha gente de León Apatía, los quiero invitar a que vengan, a que no sean apáticos, a que se junten, a que se sumen, a que hagamos de este colectivo algo que sume y que pueda ayudar incluso en un momento dado a nuestras autoridades. Oye Armando, ¿y cuál sería tu percepción sobre la Fiscalía General del Estado al momento de realizar las investigaciones? ¿Qué te perciben estas más de 2.000 personas que hay según los registros oficiales? Pues me percibe que falta mucha profesionalidad en la gente que está en la Fiscalía. Y que no sé qué esté pasando, que no tenemos resultados. Los resultados de nuestros desaparecidos, porque ya no son localizados, ya son desaparecidos. Los invito a que se sumen, a que nos acompañen a esta marcha y a otras tantas que vendrán en la ciudad de León Apatía. Ya lo veo, ¿cuántas familias están esperando también de personas no localizadas? Ahorita son alrededor de 20 familias, más o menos, y alrededor de unas 50, 60 personas. Perfecto.